Estos tienen que ganar más, mejor. No, hay que pelear para que ganen más. Oscar Osla, que está en línea. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ale Berkovich, acá en Radio con Vos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por aguantarnos este rato y aguantar nuestras opiniones. Queríamos escuchar, tomarlo como referee, prácticamente. No, bueno, va a ser difícil. Porque, bueno, por supuesto, uno puede estar de acuerdo con cada una de las opiniones que se han planteado. Para, digamos, elevar un poquito la discusión y sacarla un poco de esto que ha sido inesperado, en cierta forma, ¿no? Y que fue, digamos, un minuto 52 segundos, como cuentan los medios, ¿no? Un proyecto votado sobre tabla, sin despacho de comisión, sin intervenciones, sin debate, a mano alzada, sin registro, sin conteo electrónico. Y todo preparado como para pasar lo más desapercibido posible. Algunos levantando la mano hasta el cielo y otros hasta el ombligo. Yo diría, para pasar justamente desapercibidos. Yo creo que hay que plantearlo en términos de uno de los roles fundamentales del Estado, que es asegurar o tratar de lograr algún grado de equidad distributiva, ¿no? Y en ese sentido, yo venía escuchando hace mucho tiempo y leyendo, sobre todo, el mensaje de WhatsApp, en redes, esta idea de que un senador o un diputado tiene que ganar lo mismo que un maestro. Bueno, sería una forma de entender la equidad distributiva. Ahora, es muy probable que también los senadores se hayan mirado en el espejo de sus caras en otros países, ¿no? ¿Pues sabes cuánto gana un senador en México? No, ni idea, Oscar. 17.750 dólares. Muchísimo más. En Brasil, por mes, claro. Sí, sí. En Chile gana arriba de los 10.000 dólares. En Brasil anda por ese lado. En Uruguay y Paraguay andan en los 7.000 dólares. Bueno, pero en dólares sus sueldos promedios también son mucho más altos, fue nuestra moneda. No, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, de todas maneras, los costos de vida en la Argentina, no los estoy justificando, ojo. Estoy diciendo que la equidad distributiva también puede verse en el plan internacional. O sea, ellos mirarse en ese otro espejo. Los medios también nos están diciendo hoy en día que ya tenemos el costo de vida en Nueva York, ¿no? Sí. Entonces, creo que el problema además hay que verlo desde otro ángulo, ¿no? Hay que ver también cuál es el rol que ha tenido el Congreso, que han tenido los senadores. Hay provincias, por ejemplo, en la Argentina, con cámaras de senadores o de diputados que son simples escribanías del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo que hace años, trabajando, asesorando una provincia, había visto que a lo largo de todo el año las cámaras habían intervenido únicamente, habían llevado, digamos, a la asunción de una ley solamente dos proyectos, ¿no? O sea, que tanta responsabilidad no pueden arguir a la hora de pelear su salario, digamos. No, 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 claro. Bueno, hemos tenido periodos larguísimos en que las cámaras prácticamente no se reunían, ¿no? Tenemos además otros problemas. Tenemos una biblioteca del Congreso en la Argentina que ha tenido mayor cantidad de empleados que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El número de asesores que tiene hoy en día un senador o un diputado es altísimo, más de 30 en algunos casos, ¿no? Lo cual no se justifica. Yo soy partidario de que haya un cuerpo de asesores colectivos por temas, sería lo deseable, ¿no? Y no que un senador tenga 30, 40 asesores. Entonces, creo que... Por otro lado, no discutimos qué es lo que ganan los bancos, los concesionarios, los intermediarios en este país. Claro, ellos son algo así como la punta del aire, son los más visibles. Entonces, claro, sobre todo después la discusión que hubo hace dos meses atrás, cuando en febrero tuvieron que dar marchatas, por supuesto, esto parece como un escándalo, ¿no? Pero creo que tenemos que ponernos en perspectiva, ¿verdad? Yo coincido con algunos de los planteos que hicieron tus colegas en el radio hace un momento, ¿no? ¿Con cuál, por ejemplo? Bueno, no recuerdo el nombre de tu colega femenina. Gabriela, sí, Gabriela. Pero bueno, estuve básicamente en recuerdo con los planteos que ella hizo. Claro, no se puede tener, dice usted, una burocracia estatal, o en este caso un cuerpo de representantes mal pago, porque, bueno, eso circunscribiría la política a quienes tienen guita, ¿no? O a quienes pueden conseguirla. Exactamente. Bueno, eso es en parte, ¿no? Y por otro lado, yo no sé si... No conozco la cifra exacta que se lleva finalmente un senador o un diputado. Cuatro millones y medio. Claro, bueno, se decía que era un millón setecientos, por lo menos los medios difundieron un millón setecientos de bolsillos, lo cual es una cifra sinceramente muy baja. Están los gastos de representación. Por otro lado, hay que ver cuántos esos gastos son efectivamente utilizados como gastos efectivos. Estaba el tema de los vuelos y los pasajes que eran revendidos, o se podían revender. Bueno, eso creo que se ha terminado. Es decir, creo que hay que ver el panorama más global, ¿no? No centrarse exclusivamente en este aumento. O sea, yo considero que, si lo miramos en términos comparativos, el aumento no es exagerado, ¿no? Pero, claro, frente a la situación que se está viviendo en el país, a la licuación de los ingresos, de la mayoría de los trabajadores, de los jubilados, etc., por supuesto, es un escándalo. Oscar, gracias. Un abrazo. Al contrario. Hay más gente, ¿no? Seguramente... Chau, hasta luego, doctor. Seguramente hay más oyentes y oyentas porque se...